¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Acá haciendo un nuevo video para toda la gente y vamos a ver qué tan lo va. Acá vamos a dejarlo de ser líder y nos pondremos a seguir. Me parece que nos todas van a jugar unas chilenas y vamos a ver. Wow, madre mía. Son chilenas wey. Y vamos a ver, no veo a nadie, no veo a nadie. Barriga de por abajo. Vamos con patita. Loreleia. Loreleio. Wow, guapo. Entonces no juega, po. Ya, ya, pero no tan mala hoja. Madre mía. No hay renegón, nadie fue a nadie. Están en el detrito, no han arregado. Vamos a ver. Wow. No hay nada por acá, no hay nada por acá. Vamos a tratar de asegurar el loot porque hay que ganjar de alguien y nos da una violaza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los zapatos no pueden servir. Aseguramos. Aseguramos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Si, 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 si. No, no. Lo voy a hacer renegar. Aseguramos a la gente. Otra vez nos saludamos. Hola, hola. jajajaj ya le quito el level 1 si quiera amortiva era un poco grave voy a tratar de irse por aca porque no voy a hacer que haya alguien porque siempre por aca aparece alguien y te mata asi de simple gente mueres diapurista y veo que me estoy alejando demasiado de mi escuela mejor voy y me pego a ellos otra vez los saludamos hola hola si 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 hola vamos a tratar de hacer renegar a la gente hola hola gente como estan hola no me dieron ni bola que pegan otra hola hola no se si vamos a llevarme las armas y trataremos de hacer lo posible para si quiera obtener buena ventaja ya que mi objetivo es llegar a a hacer si quiera o por primera vez llegar a diamantes porque nunca me por primera vez he llegado lo que es hacer wow hola hola que rico que rico que rico silenciado gente ya nos estamos armando y alguien que te cierre bien 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 tomalo que nuestra ahorita lo que necesitamos es una mira si hay un pico de por acá vamos a tratar de botnado no 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 Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola, 1, 2, 3 Hola, 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 hola ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién eres? No te alejes demasiado, no te van a matar, no te alejes demasiado Hola, 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 hola Bien, bien, bien wow lo bueno que está sonando baja demasiado bien más lenta quien recoge, recoge tengo la pictura de tratamiento oye que buen asesinato 1, 2, 3, asesinato no encuentro ninguna bochila hay atravio en la parte de la madre ¿Auxilio? 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 maldita sea no hay nada por acá parezco un puto camperillo necesito una mochila no tengo mochila no tengo mochila ¿Auxilio? ¿Auxilio? ¿Me desmayo? ¿Auxilio? acá hay gente, acá hay gente por acá hay gente, por acá hay gente devuélvete 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 nuestra misión nuestro ¿un tema? un saludo para ellos y más a lares mortaleros reventando juntos contigo o sea que nuestro objetivo es campear en simple palabras supongo que siquiera se harán matar ¿no? bien ok espero ver eso porque yo soy recontra pollo recontra no yo siempre me encuentro con la gente de hay que andar juntos así morimos juntos vamos a ver por acá malta sea patita ¿y a qué se debe ese nombre? patita me llama sí ¿qué? ¿es cierto? quedan 15 vivos Cuidado con la zona Al campamento, al campamento Cuidado que hay gente Pero si yo estoy aquí al lado de la gente Ahí está la gente, la estoy mirando Aquí andan aquí andan Hijo de su, hijo de su madre Corre, corre, campea, campea Correte, correte, campea Corre, confía en ti Corre Corre, no vas a hacer nada solo Corre, a tu izquierda A tu izquierda Ah, ya fue Fue un gusto Bueno, bueno gente Eso fue todo de este pequeño video Hasta la próxima A laos